Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni pago Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo A tu abrera me dañera Y aunque me sienta buen gallo Me pierdo en una escalera Al cuaco nunca le fallo Que a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi pueblo borrara El puste de una mordura Y que la usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo y mi alma reclaman Estar entre mi dormicio Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Al cuaco a ver a mi ranchera Aunque me sienta buen gallo Que pierdo en una dama lo que quiera Que pierdo en una escalera Y así ya después de muerto Y el cielo y mi alma reclaman Estar entre mi dormicio Y el cielo y mi alma reclaman El caballo Y las zancas de una dama ¡Suscríbete al canal!